Música Gracias amigos por acompañarnos al inicio de la segunda hora de su programa Salsa con Causa Salsa con Causa saludos entonces amigos Y recalcamos para nosotros lo que se mal llama salsa A lo que llaman salsa eso no es otra cosa que todos los géneros musicales populares de Cuba Salsa es un simple nombre comercial es una etiqueta comercial para mezclar los diferentes géneros musicales populares de Cuba Y otra cosa más nunca se ha creado un género musical nuevo llamado salsa nunca Y nunca lo dudes y tampoco lo olvides la baladita salsita no es salsa Repito la baladita salsita no es salsa Nosotros dijimos que nos denominamos salsa con Causa porque teníamos una doble intencionalidad La salsa para nosotros es igual al término gastronómico igualito que Tito Puente Para nosotros la salsa es para comer pero salsa no es un género musical lo hemos dicho desde el programa 1 No se olviden de visitar nuestro blog www.salsaconcausa.blogspot.p Donde encontrarán mis artículos sobre estética musical Sobre historia de la música occidental Sobre historia de la música cubana Sobre historia del jazz Donde ya estamos en la cincuentena de capítulos Y luego haremos la historia de la salsa También encontrarán nuestros artículos salseros Y todos los programas de salsa con causa anteriores Ahora escucharemos como es de costumbre ya en nuestra parrilla musical semanal Otra producción peruana o inca a mucha honra y orgullo Va para ustedes el tema o número musical titulado No quiero flores Interpretan los hermanos Armas De Lima, distrito de la Victoria Esta es otra demostración que nuestras orquestas salseras setenteras eran expertas en música cubana Mal llamada salsa Pero también dominaban otro género musical Como la cumbia y el folclore nacional Porque amenizaban fiestas y en Lima se bailaba todos los géneros musicales Y las orquestas peruanas tenían que estar preparadas para agradar al público limeño Dame la ficha técnica, Jeffrey Interpreta Los hermanos Armas Placa Ritmo salvaje 2015 Este tema es una reedición Muchas gracias Jeffrey, muchas gracias por tu apoyo Así es como lo ha relatado Arturito del Castillo Ya así era en los años setenta Acabo de ver una foto del maestro percusionista Nieves Cornejo Donde aparece él tocando la guitarra en los años setenta Muy jovencito él Ahora él es percusionista Uno de los mejores percusionistas que tenemos en el medio salsero Pero él empezó así como guitarrista en un conjunto de su barrio en Surquillo Y que esa era la onda Y así tengo muchísimas fotos de músicos que empezaron como jugando Chancando las latas en su barrio Porque esa era la cultura de ese tiempo Las radios difundían música peruana y música cubana Fundamentalmente La sonora matancera o egoltera La reina y señora en los años setenta Con las grandes estrellas de Cuba Trio Matamoro Trio La Rosa Los Guaracheros de Oriente Los Guapachosos rolando la serie Y tantos y tantos y tantos Entonces la juventud quería imitar Quería imitar a la sonora Quería imitar a los cantantes de la sonora matancera El Trio Matamoros Compayquinto Qué sé yo La cosa es que como ya les he referido en muchas oportunidades Todos los barrios criollos Clasemedieros o mesocráticos Tenían conjuntos musicales Todos los barrios criollos La Victoria Surquillo Lince Oiga usted Breña Qué sé yo El callado ni hablar Y habían fiestas todas las semanas La economía no estaba mal Y por lo tanto había pues Cumpleaños Quinceañero Bautizo Creo que hasta los divorcios Se celebraban con conjuntos musicales Y los hermanos armas Pertenecieron a esa onda Pues Eran buenísimos Yo los he visto ensayar En Girón José Galvez Yo vivía muy cerca Ahí en la cuadra Cuadra 1 De Bausati Mesa Estamos hablando de los años 70 Oiga usted ¿No? Y por ahí estaba el parque Los botecitos Con pececitos El parque de la exposición Estaba pasando la vida expresa Nomás ¿No? El parque de la reserva O sea La juventud teníamos Donde ir a divertirnos ¿No? Y además La música La música Los fines de semana ¿No? Entonces Yo viví ese ambiente Yo vi nacer A la salsa No se llamaba salsa Se llamaba música tropical Todo el mundo decía Música tropical Después ya vino la moda Esa de la salsa Que se yo Pero las radios En los años 70 No pasaban salsa Las radios pasaban rock Entonces usted Cuando iba a una fiesta Clase mediera En Lima Usted bailaba de toro Bailaba de cumbia Bailaba música cubana Bailaba boleros Con la sonora matancera ¿Ah? Y al final En la madrugada Te ponían un guainito Te ponían una marinera Y ya con eso Te despedían a tu casa Pero todo el mundo Le entraba A todo tipo De género musical En el Perú Acá no hay de que Yo era cumbiambero Y solamente bailaba cumbia No, acá se bailaba de todo Por lo tanto Las orquestas Tocaban de todo ¿No? ¿Y por qué se bailaba de todo? Porque aquí En Lima Era el crisol Pues De razas y culturas Entonces Encontrabas pues Al characato Al taruma Al charapo Lo encontrabas aquí Al puneño Al chiclayano Todos juntos En una misma reunión Y tenía que bailar Pues de todo Porque Para que todos Estén alegros Y contentos Así era Nadie me va a venir A mí a dar clase De lo que es salsa En el Perú Nadie Yo la viví Yo la gocé Yo la bailé Congratulate Te oído No quiero llanto Y que me traigan flores El día en que yo me muera Lo único que quiero Es pura rumba ¡Súpera! 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 El día en que yo me muera, no quiero que traigan flores Señores por Dios le digo que ni tampoco me llores El día en que yo me muera, no quiero que traigan flores Señores por Dios le digo que ni tampoco me llores No quiero que traigan flores, ni que tampoco me llores No quiero que traigan flores, ni que tampoco me llores El día en que yo me muera, quiero que me hagan honores Tomando buenos licores, gozando con mis amores El día en que yo me muera quiero que me hagan olores Tomando buenos licores, gozando con mis amores No quiero que traigan flores, ni que tampoco me llores No quiero que traigan flores, ni que tampoco me llores No, no quiero flores, no, no quiero flores No, no quiero flores, ni que tampoco me llores No, no quiero flores No, no quiero flores No, no quiero flores, ni que tampoco me llores Pero mira que bonito Así No, no quiero flores No, no quiero flores No, no quiero flores Viene el gran maestro del saxo alto, Julian Edwin Adderley O también conocido como Cannonball Adderley Gran maestro del jazz con el tema Sticks Autoría de él mismo, Cannonball Adderley Tocó junto a Miles Davis y John Coltrane Y otras estrellas como Bill Evans Fue considerado el sucesor del genio revolucionario del jazz Charlie Parker, creador del bebop En este tema Sticks, que por cierto está en vivo Estaban al saxo alto, el maestro Cannonball Adderley Al bajo, Vigaski A la corneta, Nat Adderley El hermano de Cannonball Adderley A la batería, Rick McCurdy Al piano y piano eléctrico, Joey Sawinul Ayúdame con la ficha técnica o con los datos Estimada Yajaira Interpreta El quinteto de Cannonball Adderley Placa Mercy, Mercy, Mercy En vivo en The Club 1967 Un placer ayudarte Arturo Y adelante maestro Jaime del Castillo Muchas gracias por esa información Por esa ficha técnica Con esos datos Mi estimada Yajaira Siempre dispuesta a colaborar Con Salsa con Causa Bueno, acá van a escuchar Un saxo de lujo Cuando murió Charlie Parker Lean, por favor Mi historia del jazz Tengo más de 65 capítulos Y tengo más capítulos ahí Por publicar Espero tener tiempo para hacerlo Lo que me falta es tiempo A pesar que estamos en plena pandemia Y gracias a Dios no me falta trabajo Bueno Voy a publicarlo poco a poco O desde el jueves a veces A tocar a los locales nocturnos Pero ensayaban desde el domingo en la noche O el lunes hasta el día miércoles Casi todo el día Algunos hasta no comían Por eso murieron locos Tuberculosos Y otros con problemas a los riñones Con problemas mentales Por ejemplo Bob Powell Y Telonius Mon Para su conocimiento Fueron Equizofrénicos Eran locos Sin embargo Eran unos genios ¿Y por qué se volvieron locos? Porque estudiaban La teoría musical Mañana Tarde y noche Y ensaya Y ensaya Y ensaya A veces no comían Para que les salga la nota perfecta Porque esa es la única forma De ser perfecto Entonces ellos sabían Teoría musical Por ejemplo Sabían que tres tonos Es una cuarta aumentada O una quinta disminuida Que tres y medio tonos Es una quinta justa Que cinco tonos Es una séptima menor Que un semitono Es una segunda menor O también sabían Que la nota sol Tiene como tónica A sol Precisamente Y como súper tónica Tiene a La nota la menor Y así Sucesivamente Cosas que Yo también he tenido Que devanarme los sesos Quemarme las pestañas Y ensaya Y ensaya Y ensaya Porque si no ¿Cómo puedo decir Que sé teoría musical? Si por ejemplo No te voy a decir Que la nota fa Es la nota dominante De si bemol Yo solo sé Con precisión Porque estudio Y practico Y hago instrumentación El jazz Es cosa seria Porque el músico No sale a especular Oiga usted Congratulate Oído ¡Gracias! 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 Música 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 Festival Jazz Lugano Desarrollado en Italia En vivo Con Edi Palmieri y Orquesta En el año 2013 Los músicos presentes en este evento Fueron Edi Palmieri al piano y líder Luis Fuché al saxo alto Jonathan Powell a la trompeta Little Johnny Rivero a las congas El pequeño Johnny Rivero a las congas Orlando Vega al bongo José Clausel a los timbales Y Luque Scurtis al bajo Otra vez escucharemos a un Edi Palmieri repetitivo En sus viejos trucos de torpes disonancias Y sus precarios montuneos y moñas Fácil es comprobarlo en el minuto 11-24 Hasta el minuto 12-20 segundos Del presente audio Donde escucharemos un solo dispiano de apenas Un minuto como siempre Que es más de lo mismo Y aquí es bueno precisar que Edi Palmieri No es discípulo del gran maestro del piano Alfred McCoy Tiner De Filadelfia Recientemente fallecido en Nueva Jersey 6 de marzo de 2020 Por la siguiente razón histórica En 1965 El cuarteto del legendario saxofonista John Coltrane de Carolina del Norte Que estaba conformado por los grandes maestros Jimmy Garrison al bajo Elvin Jones a la batería Y el pianista McCoy Tiner Decidió cambiar su sonido Utilizando disonancias Pero el maestro McCoy Tiner No estuvo de acuerdo con ese cambio Y se apartó del cuarteto mencionado de John Coltrane Entonces Es falso cuando Pseudo periodistas Afirman que Edi Palmieri Es discípulo de McCoy Tiner En cuanto a las feas disonancias Del rompeteclas Edi Palmieri El gran maestro McCoy Tiner Tiene un discurso muy diferente Porque desarrolló el hard pop El jazz modal Y hasta el jazz progresivo O como se conoce mayormente Jazz progresión También ha desarrollado La música latina y el latin jazz Pero siempre se distinguió Por alejarse de las horribles disonancias Tales como si las ejecuta Edi Palmieri Muy bien Arturo ha sido muy prolijo En desarrollar La crítica de este video Y efectivamente Más de lo mismo Solamente recordarles Que este modesto servidor Analizó E hizo crítica De más de 30 LPs De Edi Palmieri Tema por tema Ahí está En el grupo Salsa con Causa Y no solamente Fue letra No Corté los audios Y ahí están En el grupo Salsa con Causa Toda la participación Musical De Edi Palmieri Tema por tema Ahí están los audios Y podrán Ustedes Darse cuenta Como Edi Palmieri Es un mediocre pianista Repite las mismas disonancias Utilizan los mismos Montunos primarios Y precarios O sea No sé de dónde Sale que este señor Ha portado aquí Ha portado allá Para nosotros No es un pianista El pianista fue su hermano Charlie Palmieri Él sí era un verdadero Maestro de maestros del piano Pero Edi Palmieri Por favor Abusar de las disonancias Es este Como poner a un bebé A jugar en el piano Y hacer eso Implica ser discípulo Del gran maestro Alfredo Macoytiner No pues Arturo ha dado Las razones Que están bien documentadas De por qué Edi Palmieri No es el discípulo De Macoytiner Porque Macoytiner Se alejó De las disonancias Que Colstran Quiso Utilizar Con su cuarteto Y Macoytiner Dijo Hasta acá nomás Yo Para mí Esto no es música Y se fue Dejó Nada más Y nada menos Que a la inmensa Montaña musical De John Colstran Jimmy Garrison Elvin Jones Y por qué Lo dejó Porque no Quería participar De música Con disonancias Así que Quítense eso De la cabeza De que Edi Palmieri Disípulo De Macoytiner Edi Palmieri No es discípulo De nadie Ni siquiera De su hermano Charlie Palmieri Que él Si Era un maestro Consumado Y excepcional Del piano Larry Carlos Es otro lote Pero Edi Palmieri Si no pues Muy bien Escuchemos Este video Entonces Gracias por ver el video No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Y se va a dar a conocer en muchas partes Ya me invitaron para un viaje a España y Francia Que para mí también es otro honor llevar el 4 por allá, por esos países Mira, uno de mis favoritos de la sesión de ritmo es del dueño que lo admiraba Lo admiraba desde pequeño en los discos de Olivencia ¡Gracias! 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 ¡Saludos, Puerto Rico! Hasta aquí llegó esta presente edición de Salsa con Causa. Y quiero renovar mi agradecimiento al staff de nuestro programa. Especialmente a la asistente de producción, doña Sugei Yap Vargas. Y a mi co-conductor, o el asistente técnico salsero, Arturo del Castillo Yap. Quien desde muy pequeñito tuve el ímpetu y la voluntad decidida de hacer programa en mi compañía. Y me apoya en muchas áreas. No solamente con su oído de músico, sino también con su aporte técnico en teoría musical. Además, es el que siempre está, incansablemente, buscando renovar el formato del programa con las últimas tecnologías de audio y sonido. Arturo empezó en Salsa con Causa con su voz infantil. Ahora ya es un jovencito de 13 años y quien se despide de ustedes de la siguiente forma. Gracias amigos por su fina deferencia de prestar atención al presente programa de Salsa con Causa. Siendo que ustedes y yo tenemos muy claro el objetivo de Salsa con Causa. Regresar a las raíces y fundamentos de la verdadera salsa porque desde los años 90 se ha perdido el rumbo. Y a cualquier cosa se le llama salsa. Como dijo el rey del timbal, Tito Puente, uno dice tócame una salsa y le tocan un tango. O sea, se ha perdido definitivamente el rumbo. Los invitamos al próximo programa. No se lo pierdan. Bendiciones. Salsa con Causa. Todos los lunas a las 8 de la noche, hora peruana. Los esperamos.